y Winter Ball es presentado por Harina Pan alimentando la pasión por el deporte y por Cerveza Polar fanáticos del fanático Juan Arturo Rezo desde Puerto Plata hermano como estás como como te encuentras feliz año primero gracias feliz año a ambos de León de Jesús y a todos pues quienes estamos aquí en Diamante 23 si tal como tú señalas desde tempranas horas de la mañana pues aquí apostados en el Palacio de Justicia de Puerto Plata o que tiene sede la Fiscalía de Puerto Plata y pues el tribunal que va a estar conociendo la medida de coerción de Wander Franco en estos días no sabemos todavía si va a ser en el día de hoy como originalmente se ha reportado o si serán los próximos días debido a que hace escasos minutos pues la fiscalía acaba de depositar la solicitud de medida de coerción en contra de el pelotero de los reyes de Tampa Bay básicamente para que no tienen nos escuchan que es y nos ven que es una medida de coerción básicamente son medidas del proceso judicial que lo que buscan es que primero el acusado el perseguido el querellado el investigado pues no se pueda dar a la fuga no se pueda pues sustraer del proceso segundo que no tenga la oportunidad de destruir pues evidencias pruebas y tercero pues que no pueda tampoco amedrentar a la otra parte en ese sentido pues la la fiscalía deposita esta solicitud y esto va a ser conocido frente a un juez de la instrucción en un primer nivel diríamos de la justicia penal de la república dominicana y este juez de la instrucción entonces con el caso de Wander tiene uno de tres posibles escenarios el primero es que entienda que la acusación y la evidencia que presenta o que presenta la fiscalía no es suficiente para dar paso al proceso y desestima la acusación por completo esto básicamente pues es una decisión que la fiscalía perfectamente puede recurrir y apelar la segunda circunstancia que se pudiese dar es que Wander Franco pues el juez entienda que la acusación tiene méritos y pruebas suficientes para ser conocidas ante otro juez que es el juez de fondo y pues se da apertura a juicio pero el juez entiende que el acusado en este caso no representa ningún peligro de fuga no va a destruir evidencias ni tampoco va a amedrentar a la contraparte ese es el segundo escenario y el tercer escenario pues ocurre lo mismo que en el anterior en el sentido de que el juez entiende que la acusación y las evidencias tienen méritos suficientes pero adicionalmente entiende que el acusado si representa un peligro de fuga si representa una posibilidad de destruir evidencia o que pudiese de alguna forma amedrentar pues a la parte acusadora en este caso todavía hoy Wander Franco se mantiene detenido en una cárcel perteneciente a la policía nacional aquí en la ciudad de puerto plata no lo han traído hasta el palacio de justicia en ese sentido entonces estamos ahora la espera de ver cuando se estaría conociendo pues la audiencia de medida de coerción en contra de Wander Franco juan hay unas hay hay unas imágenes que salieron esta mañana sobre un traslado de Wander donde de donde lo trasladaron de un lugar a otro o siempre o se ha mantenido solamente ahí te refieres al vídeo con las sombrillas si ese vídeo fue del pasado lunes el día en el que fue arrestado cuando fue sacado desde aquí del palacio de justicia hacia pues el recinto penal donde está retenido por ahora ese vídeo exactamente del lunes este vídeo entonces básicamente a él a él lo sacaron desde de de ese recinto donde están donde está en ese momento y lo llevaron a la a la sede de la de la policía nacional allá en en puerto plata correcto 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 mira yo quiero hablar un poquito de este caso y sobre y sobre tu opinión este también sobre esto porque qué representa todo esto para Wander que lo a nivel legal cuánto tiempo más va a estar detenido cuál cuál es de qué manera está actuando la defensa de 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 Wander y qué se sabe de de la otra parte mira básicamente lo que la ley dominicana ordena en todo caso es que Wander o cualquier persona que sea arrestada debe ser presentada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su arresto de delante de un juez de la instrucción obviamente pues esas cuarenta y ocho horas se vence en el día de hoy en el caso particular de Wander aunque obviamente ya la medida solicitud de medida de coerción ha sido depositada dentro del plazo que pues la ley les da a la fiscalía para esas diligencias todavía no se ha dado información una actualización de si él va a permanecer pues retenido detenido o si en todo caso se pudiese conocer en el día de la tarde de hoy esa solicitud de medida de coerción y presentarlo ante el juez aunque la audiencia pues pudiese aplazarse lo que estamos viviendo es una parte normal de todo procedimiento penal que se va a llevar hacia adelante llámese usted como se llame si pues ha habido señalamientos de que quizás el ministerio público ha durado mucho tiempo con el tema de la investigación porque la primera querella o la denuncia mejor dicho es desde julio del año pasado pero dado el volumen de el expediente que pudimos pues ver que fue básicamente una de estas cajas plásticas grandes para que contienen fácilmente miles de hojas de papel pues dado el volumen de lo que se ha presentado hace un poco más de sentido el hecho de que se hayan tardado tanto tiempo en presentar pues la solicitud de medida de coerción eh sí a lo que quizás o sea que eso quiere decir que él va él hoy que se cumple en las 48 horas probablemente si la medida de coerción dice bueno no nosotros no lo conseguimos o sea él pudiera estar yéndose para su casa hoy es una es una posibilidad dependiendo lo que pues sus eh abogados eh hagan realice determinen los abogados de Wander tampoco han estado por aquí en el día de hoy pero si tú dentro de las 48 horas no eres presentado físicamente delante de un juez pues eh se estaría violando la normativa en ese caso por lo que primero va a haber que esperar eh el tema de cuándo será fijada esta audiencia y en el caso de que no sea para el día de hoy si los abogados pues van a estar utilizando los recursos que le permite la ley para solicitar su liberación inmediata en todo caso que en este en este particular pues sería la interposición de una acción de amparo es lo que establece la la constitución dominicana al respecto pero vuelvo y digo al haber transcurrido solamente minutos de que esta solicitud se depositó pues todavía no sabemos a ciencia cierta si esa audiencia se fijará para el día de hoy se fijará para mañana el viernes o la próxima semana en todo caso hasta la hasta esta hora que básicamente son las una y siete de la tarde en república dominicana Wander permanece en el recinto policial donde ha estado desde el pasado lunes Winter Ball es presentado por Harina Pan alimentando la pasión por el deporte y por cerveza polar fanáticos del fanático y 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